Los llamativos, tradicionales y atractivos espacios de comercialización de bovinos, equinos y porcinos regresaron a Urrao, tras la apertura oficial de la feria. Después de tanto tiempo, esto por fin se volvió a reinaugurar o restablecer, digamos, el uso de la feria de ganado, la feria comercial que se hacía cada mes. ¿En qué cambia? Que ya no van a ser los últimos y viernes de cada mes, sino que ya a partir del 28 de marzo del 2021 la feria se va a hacer el último domingo y lunes de cada mes. La familia completa, desde el papá, la mamá hasta los hijos, aprovecharon uno de los espacios más importantes de intercambio comercial-pecuario para disfrutar y hacer negocios. Los más pequeños ya observan cómo se maneja para ponerlo en práctica en el futuro. Los que tenían la soga, el lazo y el perrero guardados ya lo volvieron a sacar. Muchos incluso ya ofrecen los artículos que no deben faltar en este espacio que promete a futuro muchas ofertas. Aquí se van a adecuar unos sitios donde las personas podrán venir a vender comida, podrán venir a vender, digamos, fertilizantes, maquinarias, cosas para, digamos, que tenga que ver con la parte agropecuaria de nuestro municipio, es la otra proyección que se tiene, digamos, planteada en esta nueva reactivación de la feria. La feria es el espacio para organizar y mejorar el renglón económico de la ganadería y otros espacios del campo. Por eso se debe tener en cuenta que hay requerimientos y procesos necesarios, ya establecidos por norma que deben cumplirse. Hay una cosa que se llama la guía de movilización sanitaria, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Eso funciona, por ejemplo, si una persona trae ganado para acá, pues lógicamente lo saca desde su predio y regresa, digamos, al predio de acá de la feria que está anotado, ¿cierto? Ese es un movimiento que se hace y por eso se llama guía de movilización. Ahora, cuando la persona trae su ganado acá y hace su negocio acá, ya ese animal les van a salir desde acá hacia otro predio. Por eso hay que sacar nuevamente otra guía. Aquí donde anteriormente era el matadero, nuestro municipio se va a hacer, ya está muy adelantado todos los trámites para hacer el convenio con el ICA. ¿Esto con qué fin? Que ya el ICA es el que va a venir aquí y ya el ICA es el que va a sacar, digamos, las guías de movilización. Los animales comercializados en este tipo de eventos tienen como fin el engorde, el sacrificio y en algunos casos la reproducción. Los animales pueden ser de cualquier raza o cruce, así como de todas las edades. En cada caso, el precio es tasado por el propietario y regateado cara a cara por los compradores interesados. Para esta ocasión hubo precios bases para el ganado macho desde los 4.800 a los 5.000 pesos por kilo.